que tal amigos arrancamos un vídeo más aquí atrapados me encuentro en lo que es el club acualandia es un lugar donde vamos a pasar full diversión y full aventura yo soy leo y esto es atrapados en las aventuras vamos para allá acualandia es un lugar de sano entretenimiento donde uno la pasará genial y muy divertido en acualandia esto se encuentra en el kilómetro 40 de la carretera lima canta un lugar de mucho entretenimiento y diversión y hemos ingresado lo que es el club agua landia para llegar a este hermoso club solamente tienes que dirigirte hasta el kilómetro 22 de la tupac desde ahí vas a tomar lo que es un carro una minivan que te va a dejar aquí en este agua landia solamente te van a cobrar 450 y directamente acá en la diversión en agua landia miren vamos por allá así es amigos ya hemos ingresado y vamos a recorrer un poco las instalaciones ya vieron las entradas está 15 soles para los que son adultos y 10 soles para los que son niños tiene lo que es también el canchito de fútbol también en la parte del fondo tiene también lo que son juegos para los niños también en la parte de aquí tiene también lo que son toboganes miren en la parte de allá tiene todo lo que es la infraestructura de la piscina en sí es totalmente increíble y ahorita vamos a ir a ingresar a lo que es la piscina y vamos a divertirnos en este club hermoso de agua landia y 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 ahora vamos a ingresar a esta piscina y vamos a ver qué tal temporada está y aparte que también hay sol acá es muy recomendable venir a visitarlo a esta piscina agua landia y 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 ahora vamos a ingresar a lo que es el tobogán miren en la parte de acá el tobogán donde vamos desde la cima hasta lo que es la piscina que es la piscina pequeña no es un metro cincuenta de altura tranquilamente cualquiera puede subirse ahorita solamente vamos a subir en la parte de arriba para ver cuáles son las recomendaciones que te dan o como es la opción aquí miren esta es la zona la parte donde uno puede venir a comer o si no también creo que si permiten traer comida también si he visto alguno que no trae comida y la parte de allá es lo que es el hospedaje donde pueden venir a quedarse también o como como bócalos algo si parecido bien ahora si ya hemos subido a la parte de arriba de lo que es esto acá hay otro tiene colores y acá tienes otro que es totalmente impresionante que así bien y a 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 Miren, también pueden practicar lo que es canopy De ahí hasta la parte de allá Vamos a poder practicar también el deporte del canopy Está totalmente increíble este club Agualantia, es un lugar de full adrenalina y diversión Muy recomendable visitar Amigos, miren, si de repente vienen a acampar Miren, esta parte de acá que es la zona de parrillas Miren, acá tiene la parte donde pueden traer para hacer las parrillas Acá tiene la opción donde pueden lavar Toda parte de allá es la parte donde van a hacer el camping Todo esto de acá es de las otras parrillas, miren Acá y allá también Es totalmente recomendable venir acá Y ojo, si traen sus cositas, ya saben Lo sucio lo guardan y lo botan y lo irán a su casa Para no maltratar el club Vamos a seguir viendo un poquito más Que tiene este Agualantia Miren, acá también tienen los que son los quadrimotos Y si traigan a sus peques En la parte de acá tienen habilitado todos los juegos Ahí están, miren Tienen habilitado todos los juegos para que puedan Que digamos disfrutar De un hermoso día Acá en Agualantia Los que sí están disponibles Gratis creo que son los que están acá Los que están allá adentro como canastas Es decir, creo que están pagando 3 soles Los demás sí son accesibles gratuitamente Está incluido dentro de lo que es la entrada Pero lo otro sí para entrar Como el de allá Sí creo que es para 3 soles Vamos a seguir en esta aventura Amigos, ya aprendieron el sistema del balde Ahora vamos a verlo A la parte de arriba Ahora está Ahora sí, miren Esta es la parte Ven ahí un balde Ahí vengo un balde Y ahí se va a llenar Y eso va a comenzar a caer con una lluvia La voy a enseñar Para que vean una fuerte por acá Hay ahí uno y hay otro Mira acá está el balde Para que vean Ya va a irse yendo Y acá también se vea Está corriendo un poco de aire Estamos esperando que caiga Y va a caer acá Aquí va a caer Aquí va a caer el balde Miren Esto va a caer Ahorita se cae el balde Y cae como una cascada Totalmente Ya cae el balde Miren Ya estamos Vamos a ponerlo Vamos a andar de ALBANDRI Que me cae el balde ¡Gracias! 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 recomendarle los toboganes que tiene es un lugar donde vas a pasar la recontra pero recontra en Chennai así es amigos y con esto culminamos esta aventura acá en Agualandia a mi parecer el club está totalmente habilitado tiene lo que son las piscinas, los toboganes, los toboganes, los columbios también tiene una zona donde hay cuatrimotos para que puedas alquilar también ustedes han visto la parte de la comida donde pueden comer, si desean también pueden campar en si tienen variedad en un solo lugar, Agualandia en la parte de acá también dejen sus comentarios en la parte de abajo que tal les pareció el lugar y también no se olviden de suscribirse en la parte de acá hay un botón de suscripción, activar la campanita y dar tu respectivo like y también compartir el video para llegar a muchas personas más también síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Atrapados en las Aventuras en Instagram como arroba atrapados oficial y con esto sería todo amigos yo soy Leo y esto es Atrapados en las Aventuras vamos por una siguiente aventura ¡Suscríbete al canal!